Bueno, habéis visto que en todas las ponencias se ha hablado mucho de marcas, se ha hablado mucho de canales, de venta, de conversión. Nosotros desde VShop hace, yo os diría que cinco años, estábamos trabajando en un modelo de end-to-end. El modelo de end-to-end es, lo que os lo he explicado muchas veces, es coger una marca y poderlo vender en diferentes canales con diferentes palancas. Una puede ser el marketing, otra la operación, la stock, el pricing. Otra puede ser, por ejemplo, la parte logística, la atención al cliente. Y esto lo llevamos desde hace cinco años y lo estamos haciendo, con marcas como Nivea, con Lego, con un montón de marcas. Pero lo que no habíamos visto nunca es una solución que te permitirá hacer el end-to-end. Y os puedo asegurar que si veis mi foto, esa foto que veis ahí es de hace cinco años, está bastante mejor que ahora. Llevo cinco años buscando una solución de direct-to-consumer tecnológica que nos permitiera hacer todo eso. Y no lo he conseguido. Y no lo he conseguido. Estuvimos buscando por todas partes, por China, tal. Hay modelos de tipis que sí que lo hacen, pero lo hacen solo para marketplaces. No encontrábamos cosas que se conectaran con B2Cs o B2Bs. Luego, por otra, hay soluciones logísticas que están muy bien, Order Management, con unas licencias carísimas. Pero no acabamos de encontrar ese modelo en tu-end. Y al final decidimos crearlo nosotros. Desde hace un año empezamos a invertir parte del equipo de V-Shop, todo lo que es la parte de tecnología, empezó a centrarse en un modelo en tu-end y creamos Kaiman. Kaiman al final lo focalizamos en un modelo de acelerador e-commerce. Poder levantar con tres clics un e-commerce. Y al final llegamos a la conclusión de que eso no aportaba valor. Es decir, eso al final, pues oye, hay un montón de soluciones de Shopify, PrestaShop. Tampoco me voy a enrollar mucho a nivel técnico que te lo hacían. Y dijimos, oye, no, 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 tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer que pueda una marca como Nivea vender directamente en canales sin tener que interlocutar ni con agencias ni con el propio canal, que sea una venta directa. Y para eso nos focalizamos desde hace un año más o menos en hacer esta solución. Bueno, he ido dando este speech porque como estábamos con el problema técnico prefería ir avanzando. Bueno, yo soy el director general de VShop y Dani, que es el responsable de TI y es el que está conceptualizando este modelo de Kaiman que os vamos a presentar. Bueno, directamente nosotros somos un agente en tu-end que nos dedicamos tanto a la parte de full-commerce, de la operación, el partnership con acuerdos con terceros, tanto en B2B, en B2C, compra de productos, y luego la parte de tecnología. Y la parte de tecnología, que siempre la teníamos en ese tercer nivel, desde este año la hemos pasado al primer nivel, porque realmente lo que queremos al final es tener un modelo que sirva a otras agencias para vender en direct-to-consumer. Y esto es a lo que estamos. Entonces, ahí veis en la primera línea modelos de B2B y B2C con los que trabajamos, pues desde Movistar, BBVA, Endesa, Evo, Banco, Sanitas, fijaos que son modelos, estamos hablando de seguros, cómo vender seguros en Amazon, estamos hablando, por ejemplo, Santander, cómo vender crédito preconcebido en B2C, estamos hablando de Endesa, cómo vender energía en modelos de B2C, pero luego también con marcas, que al final es un poco a lo que estamos yendo, que es marcas como Leo, con Olivia, como L'Oreal, con los que estamos trabajando directamente en ese modelo para llegar al cliente final. Dale otra vez. No os voy a aburrir tampoco con cifras, como esta presentación luego la tendréis, pero mirad que el modelo de B2C está atractando mucho en dos partes, marcas nativas digitales y marcas tradicionales que poco a poco están viendo que llegar al cliente final es mucho más interesante que trabajar con canales B2B. Esta es una estadística del mercado americano, que es un poco, un por diez de lo que se podría extrapolar a Europa. Entonces, directamente veis que al final hay marcas muy tradicionales, que es lo que es la parte roja, ahora luego explicaremos algún modelo concreto, que sí que están llegando directamente al cliente final mediante sus propios B2C, su acceso a Marketplace, modelos de Point of Sale, que ellos montan en formatos digitales, campañas Flash y otras, no sé, por ejemplo, Geographical Norway, que es una marca nativa digital, es una marca que no tiene una tienda propia, sino que vende solo en B2B o en canales digitales, ¿no? Pues, por ejemplo, estaría en la parte de arriba, o Peloton, no sé, algunos conocéis, marcas digitales. Y entonces, al final, ¿para qué hacen esto? Habréis visto 1.500 ponencias también sobre estrategias de modelos B2C, pues, al final, acceso al cliente final para tener más información, sobre todo el aprovechamiento, la flexibilidad, perdón, en los nuevos modelos, modelos de suscripción, seguro que habéis hablado o habéis visto modelos de suscripción, pues, por ejemplo, Volvo, con los modelos de suscripción y venta de sus propios vehículos, aprovechamiento de canales, hoy hemos hablado con Miravía, nuevo canal de Alibaba, poder vender tus productos en esos nuevos canales, control de la marca, es decir, al final, oye, pues, no perdes la trazabilidad de lo que se está haciendo a nivel de punto de precio. La parte de publicidad, acciones de marketing directo, solo para catar tu público. Y luego, sobre todo, pues, casos de éxito que han habido, brutales, y casos de fracaso también. Hay empresas que lo han intentado y han tenido que cerrar la línea de negocio, ¿vale? Ahí tenéis algún ejemplo, Tesla, por ejemplo, Volvo, que están viendo al cliente final. Estrella Galicia o Nike también, que son otros ejemplos tanto locales como internacionales. Sanitas, que está viendo ya directamente al cliente final a través de Marketplaces y de su propio B2C de Sunny Health. O, por ejemplo, Lego, que no sé si conocéis, Lego.es, o Lego.com, por ejemplo, es un referente de venta online. Y, al final, nosotros siempre hemos buscado acercar la bola del producto, la bola del fabricante, a la bola del cliente. Esta bola, al final, se basa en tres patas. ¿Vale? Una pata de las acciones que tú tienes que relacionar con el fabricante, es decir, en este caso con la marca, ahí hablamos de stock, de todo esto. Una pata de cómo lo vas a vender y otra pata de en esos canales de venta cómo los tienes que conceptualizar para poderlos vender. ¿Vale? Dale otra vez. Y directamente todo esto se construye a través de lo que nosotros le llamamos full commerce, ¿vale? Que al final es logística, atención a lo que hemos hablado para hacer ese entuende de servicio. Dale otra vez. Vale. Y, al final, fijaos, el polo izquierdo. Esta es un poco densa, pero iré muy rápido. El polo izquierdo es todo aquel diálogo que tenemos con la marca, con el retail, y aquí hablamos de stock, hablamos de catálogo, de pricing, de replenishment, de optimización, de analítica, de precios, de analítica de stock, de analítica del buyer persona. Los canales que podemos trabajar, que pueden ser canales como el del propio website de la compañía o canales de loyalty. Otros modelos de social commerce, como pueden ser creadores de comunidades, como Telegram o como WhatsApp, YouTube, por ejemplo. Otros que pueden ser marketplaces, que pueden ser tanto locales, internacionales, más generalistas, más de nicho. Y luego canales exclusivos. Ahí hemos puesto, por ejemplo, no sé si conocéis Inspiring Benefits. Si estáis en alguna empresa, seguro que tenéis una intranet con acuerdos de terceros, como Inspiring, y luego otros, Travel Club, por ejemplo, de programa de afiliación y programa de puntos, o, por ejemplo, Repsol o Maffer, que tienen sus propios B2C's y puedes meter producto. Y al final, de ahí, se busca la relación con el cliente. Y ahí es un idioma mucho más digital. Estamos hablando de Wix, de Wii, estamos hablando de creatividades, de banners, de explotación de bases de datos, de newsletters. Es decir, es un diálogo muy, muy, muy digital. Y ahí entra un poco ese segundo componente, que es cómo accedemos al cliente final. Y nosotros, ese modelo de full commerce que veíais abajo, que es como la propuesta de valor que construimos nosotros, la hemos transformado en Kaiman. Y Kaiman es el software que te permite hacer todo esto. Ya sé que es un poco denso, no lo voy a volver a explicar, pero más que nada que sepáis que una solución SaaS te permite llegar de la marca al cliente final, saltándonos varios de estos pasos. Y al final, lo que buscamos es, sobre la audiencia y el producto marca, sobre los dos polos, poder generar toda esa rueda de full commerce con todos esos servicios ya pegados a una solución SaaS. Entonces, todos vosotros estáis acostumbrados a estas demos, a hacerlas con un PowerPoint. Y ver pantallas, y que todo funciona y tal. Y este año, y por eso ha habido el fallo técnico, hemos decidido montar una demo y que veáis una demo in situ, para que veáis que el producto funciona. Entonces, fingers crossed, lo digo porque ha fallado antes el tema de la pantalla. Fingers crossed, porque tengo que hacerlo con una mano toda la demo y con la otra sujeta del micrófono. Vamos a intentar hacer la demo, pero para que la veáis en real, para que veáis que el producto funciona, que es real, y sobre todo que nos podáis preguntar todo aquello que vosotros queráis. Próximamente en el circo del sol me verán, ¿no? Yo creo. Vale. Bueno, los que estéis trabajando, sobre todo las marcas, las agencias que estéis trabajando con clientes, sabréis que uno de los mayores dolores de cabeza a la hora de empezar a vender en Marketplace es el catálogo. Hacer toda la transformación del catálogo, toda la normalización del catálogo, y para ello normalmente lo que hace falta es un ping, ¿vale? Con lo cual, para nosotros es crítico poder empezar con un catálogo normalizado, que no nos dé problemas a la hora de poder empezar a vender en Marketplaces. Con lo cual, nosotros lo que hacemos es, tenemos un ping, que lo que hacemos es, empezamos a normalizar toda la información y a partir de ahí empieza todo el circuito. Y me vais a perdonar, porque tengo que volver a la presentación. Vale. Para que veáis un poco toda la dinámica que tenemos. Nosotros entramos por ping, ¿vale? Los que estáis vendiendo en Marketplace lo sabréis. Empezamos con el producto. Una vez que tenemos el producto, empezamos a configurar ese producto en los distintos Marketplaces. Para ello trabajamos y tenemos un integrador de Marketplaces. Nosotros te permitimos en aproximadamente tres semanas, una vez que el catálogo está disponible, el poder empezar a lanzar y a vender en un Marketplace. A partir de ahí integramos con cada uno de esos Marketplaces, no solo a la hora de volcar en lo que es el catálogo, sino que nos traemos todas las ventas, ¿vale? Con lo cual, independientemente de que vendamos en un Marketplace, de que vendamos en una tienda propia, hacemos todas las conexiones y nos traemos todas las ventas y toda la gestión de esas ventas a una única herramienta, que sería el Sales Central, ¿vale? A partir de aquí, tanto la gente de atención al cliente, de ventas, de operaciones, etcétera, tiene un único punto donde gestionar absolutamente toda la atención al cliente y todas las ventas de productos de los distintos Marketplaces. A partir de ahí, lo que tienen que hacer es consumir, pues tanto los ERPs, los departamentos financieros, como los logísticos, la información que les incumbe. Por un lado, tenemos todo lo que es la parte de ERP, pedidos, financiero, para que tenga toda la parte financiera a nivel de invoice, se iba a decir, de toda la parte de facturas, y luego toda la parte logístico, que lo que hacemos es que se les envía la información de los pedidos para que los entreguen, y por otro lado, ellos nos facilitan información de entrega para que se haga el tracking del envío, ¿vale? A partir de aquí, ¿cómo montamos todo esto? Pues como os decía, empezamos primero con la parte del PIN, ¿vale? Aquí, voy a ir muy rápido porque creo que tampoco tengo mucho tiempo. Lo más importante es que podemos definir que en cuanto a un producto, y esto ya es funcionamiento de PIN, esté completado. ¿Vale? Un segundo. Bueno, las cosas del directo, ¿no? Un segundito. La conexión. Ya, pero es que no... Vale, ya está, perdonad. Lo que hacemos es que, dependiendo de la completitud del producto, en cuanto esté completo, podemos poner también algún parámetro que se complete, que en cuanto ese parámetro esté completado, automáticamente iría al Marketplace. Una vez que estamos en el agregador de Marketplaces, podemos llegar a configurar que cada uno de los productos que vayan entrando, en función de las categorías a las que pertenezcan, automáticamente se vayan autoasignando, ¿vale? Con lo cual, pasaríamos de tener el catálogo, ¿vale? A poder asignarlo a las distintas partes del Marketplace. ¿Vale? Un segundín. Ya tenemos los productos. A partir de ahí, esos productos podemos ir creando reglas para que cada uno de los productos... Un segundo. Vale, pues por ejemplo, este. ¿Vale? Podríamos ir creando reglas para que los productos automáticamente se fueran asignando al Marketplace. Y una vez que tenemos el Marketplace configurado a nivel de ventas para los productos, ya podríamos hacer que un cliente pudiera, pues por ejemplo, entrar a hacer una compra. ¿Vale? ¿Vale? Lo que queremos es que veáis, al fin y al cabo, cómo van entrando al Sales Central cada una de las ventas y podemos ir manejando esos pedidos desde la consola de Caimán. ¿Vale? Bien. Realizamos el pedido y una vez que el pedido está realizado, nos vamos a la consola de Caimán. Este es un poco el punto central y donde vamos a empezar a manejar absolutamente toda la parte más operativa y donde realmente vamos a empezar a sacarle partido a toda esta integración. ¿Vale? Tenemos los pedidos, tenemos los que están completados y los que se están procesando. Cuando un pedido se está procesando, podemos llegar a crear un shipping, en el caso, por ejemplo, de que tengamos que hacerlo de forma manual o directamente... Ah, perdón. Como han tardado al final en poder configurar la conexión... Estaríamos en un producto, o sea, en un pedido que se estaría procesando y podríamos generar desde lo que es una factura, podríamos generar lo que son los shipments y automáticamente esta información va a viajar de nuevo al marketplace. Con lo cual, si quiero generar una RMA, una devolución, si quiero generar un shipping, lo voy a poder hacer aquí. Se puede llegar a hacer directamente con esa conexión que os decíamos también con los couriers, ¿vale? Con las empresas de envío. Esa información podría llegar automáticamente y generarse automáticamente. Nosotros tenemos una API que ponemos a disposición, pues tanto de los departamentos financieros como de los departamentos de logística para que nos vuelquen toda la información. ¿Vale? Y una vez que está gestionado el pedido, ya lo que podemos hacer es irnos a nivel de usuario, a nivel de reports, perdón, y poder empezar a hacer un seguimiento más a nivel de negocio de todo lo que está ocurriendo a nivel de venta. Con lo cual, lo que estamos integrando no solo es toda la operativa, sino que queremos aportarle valor al negocio a nivel de toma de decisiones. Con lo cual, estamos unificando toda la información de venta, la información logística y la información financiera para que todos los departamentos de la empresa tengan un área unificada de gestión. ¿Vale? Con lo cual, tenemos a nivel de ventas un seguimiento tanto a nivel de producto, a nivel de categorías, a nivel de margen y a nivel de venta por cada uno de los productos. ¿Vale? Luego, después, podemos hacer una... Eso sería la parte de e-commerce. En la parte de producto, podemos saber cuáles son los productos que más están vendiendo. ¿Qué ocurre? Aquí no tenemos un Analytics, ¿vale? Como tenemos en un e-commerce. Necesitamos una herramienta que nos permita saber en qué Marketplace vendemos más, en qué categorías vendemos más, dónde estamos obteniendo más margen. Cosa que, si no tenéis una herramienta como Caimán, os vais a tener que empezar a sacar los datos de forma unitaria de cada uno de los Marketplace, tratarlos y sacarlos. Estamos trabajando también en una evolución donde se van a poder incluso hacer dashboards específicos a necesidad del cliente, donde os podamos configurar en cuestión de un día un report específico para vosotros. ¿Vale? Una vez que tengamos los datos, vamos a poder manejar toda la información para poder sacarla, ¿vale? Y tratarla a nivel de negocio. Luego, a nivel de RP, lo que es el departamento financiero, va a ser más feliz porque no va a tener que estar haciendo los cálculos de stock, de márgenes, etcétera, sino que ya directamente le vamos a dar la información de cuál es el margen que se está obteniendo neto, cuáles son las promociones que se han aplicado o no se han aplicado. Creo que todos habréis pasado por la locura de estar haciendo los cálculos de las ventas, los márgenes, las promociones que se aplicaron, etcétera, etcétera, en cada uno de los Marketplaces. ¿Vale? Pues aquí lo vamos a tener que agregado por cada uno de los canales. ¿Vale? Y a nivel de producto, incluso, podríamos llegar a sacarlo. Y ya es todo. Que no es poco. Aquí lo realmente importante y en el esquema estaba muy bien indicado, es que al final desde una sola herramienta tenéis carga masiva de producto y carga masiva multicategoría, es decir, la podéis asignar a N sitios con reglas específicas de negocio que las podéis preprogramar vosotros directamente, no les des a nadie para que os lo haga. Podéis conectar Marketplaces Amazon España con Leroy Merlin en Francia con el B2B de la propia marca o el B2C y el B2B puede ser Salesforce y el B2C puede ser PrestaShop o puede ser Magento da igual. Al final podéis conectarlo todo. Todo eso se baja directamente a un solo sitio y a un solo sitio significa que el equipo de Customer Care o el equipo financiero accede solo a una plataforma y ahí ve las ventas de su B2B de su B2C de lo que ha vendido en Francia y en España de lo que haga falta. Lo puede segmentar. De ahí además lo puede conectar con diferentes proveedores logísticos. Tú dices oye, me interesa que lo que haya vendido yo en España vaya por Seur 24 horas. No sé si hay gente de Seur aquí o de correos. Y por otro lado conectarlo también con el departamento financiero. Es decir, que directamente el departamento financiero conecte su RP y baje las ventas y no tenga que hacer conciliaciones raras para tener que desentrayar con quién tengo que hablar con el dropshipper de turno o tal no sé qué. No, directamente ya está todo automatizado. Y por último el equipo de Customer Care oye, que me ha llamado alguien de Mirabía lo digo porque como están allí también a lo mejor dicen algo que Mirabía que quieren hacer una evolución. Pues desde la propia consola pueden hacer la cancelación del pedido y luego, por ejemplo, tramitar algún descuento algún momento lo pueden hacer directamente ellos desde la propia consola. no tienen que acceder a los 15.500 back offices de cada uno de los marketplaces o de los B2B o B2C que tengan que vender. La operativa es la única solución SaaS de mercado donde la operativa en to-end B2B B2C loyalty marketplace la tenéis 100% integrada en esta plataforma. Y en un tiempo de implementación récord que estamos hablando de cuánto costaría en una gran marca llevar a cabo una integración completa de procesos como esta. Por ahí ya tuercen el morro porque al final los que hemos trabajado en gran empresa sabemos que un proyecto como este es moverlo con este nivel de integración estamos hablando de un año dos años fácilmente dependiendo de los intereses de cada área de la empresa esto lo montamos aproximadamente en un mes en un mes estamos vendiendo en marketplace lo único que tenemos que hacer es a los departamentos al resto de departamentos de la empresa es oye llama aquí o descárgate un CSV a nivel financiero para sacar la información financiera el resto de reports los tienes dentro de la herramienta y luego que el logístico se integra a una API o nos lo dé por CSV para mandarlos la información de pedidos que ellos sí que están preparados para ello el resto es una solución out of the box no nos hace falta hablar con el resto de departamentos técnicos de la compañía para nada sois autónomos a nivel de negocio yo creo que es lo más importante y la última pregunta que se que os la estáis haciendo es cuánto cuesta el modelo de licencia esto es un modelo SAS va por consumo es un modelo con un fee fijo y además desde la parte de VD Shop nosotros tenemos equipo de operación que puede ayudar a construir todo esto hay gente que abre cuentas en Miravia cada día en Amazon en cualquier sitio hay equipo tecnología tanto en PrestaShop en Magento en otras tecnologías por lo tanto no hay ningún problema para colaborar en este sentido y siempre es un setup de customización y un fee mínimo garantizado que se cubre o bien con un fee mínimo o bien con una comisión por venta y nada muchísimas gracias por vuestra disculpar por los problemas técnicos y nada a vuestra y se os doy un parado que necesitéis muchas gracias gracias gracias